Comenzamos este bloque hablando de Aerolíneas Argentinas y de cómo cierra este 2023 para la empresa aérea de bandera con rulo de la torre, los números. A ver, ¿cómo va todo? A ver, te cuento, Silvia, anticipó la conducción de Aerolíneas Argentinas que encabeza Pablo Seriene algunos de los números del segundo semestre, de números que se van a hacer cuando se cierre definitivamente el balance, pero los números provisorios le están dando para el segundo semestre del 2023 un superávit estimado de 32 millones de dólares. Este es el primer resultado positivo que se da en la empresa desde el 2008 cuando se recuperó Aerolíneas después de la gestión privada, recordemos de Iberia primero, la empresa española después de Marsans, que fue prácticamente un vaciamiento de la empresa. Bueno, a partir de esa recuperación se fue dando una mejora en los números que ahora está dando, ya el primer semestre del año había dado 48 millones de déficit, ya un déficit mucho menor de, digamos, los 600 millones anuales que tenía hasta 2019, 2020, y ya en el segundo semestre se dan vuelta las cifras y empieza a dar resultados positivos. ¿Esto impacta de qué manera, Rulo, teniendo en cuenta que en plena campaña la Libertad de Avanza había hablado de la privatización de la aerolínea? A ver, lo que destaca Pablo Seriani es que en principio esto demostraría que la gestión oficial no tiene por qué no ser una gestión equilibrada, superavitaria, lograr los resultados que hacen a la sostenibilidad de la empresa, sin, en este caso, el otro punto es que no recurrió en ningún momento del año a los saldos que le ponía a disposición el Tesoro Nacional, es decir, por primera vez tampoco este año se han utilizado recursos que puedan ser calificados como subsidios del gobierno nacional. Y por otra parte, esto se logró a la par que se fueron ampliando rutas, aerolíneas se están llegando a más de 20 destinos en forma exclusiva, es decir, no hay ninguna aerolínea privada que lo haga, 22 destinos internacionales y 39 en el país que está atendiendo, con lo cual también presta un servicio social que va más allá de los números, inclusive no sería muy complicado sacar conclusiones sobre cómo esto está alimentando el turismo en el tema de tener una aerolínea nacional que llegue a todo el país. La realidad también es que hay ciudades y pueblos y distintas, no pueblos porque tiene que haber un aeropuerto claramente, pero ciudades o rutas que no son comercialmente redituables para otras empresas comerciales y que para una aerolínea de bandera forma parte de esa otra función que tiene. Sí, ha sido uno de los logros importantes de aerolíneas en ese sentido fue que fue ampliando esa capacidad de llegar a distintos pueblos, inclusive estableciendo que tiene 52 rutas que no pasan por Buenos Aires, es decir, que no arrancan de Buenos Aires, sino que unen distintos puntos del interior, cosa que siempre fue una cuestión complicada porque las rutas aéreas en Argentina son muy radiales, es decir, que tiene un punto de partida y todas pasan por acá, por Buenos Aires. Centralistas, centralistas, ¿no? Claro, exactamente. Y este tema de tener 52 rutas que no pasan por Buenos Aires también es un avance importante en esto de generar una interconexión de todo el país que es interesante en este aspecto que vos decís. Poblaciones que están mucho más alejadas por lo menos tienen un aeropuerto cerca, un aeropuerto del cual por ahí por 100, 150 kilómetros es posible ahí embarcarse para viajar a cualquier otro punto del país. Claro que sí, muchísimas gracias, Rulo. De nada.